Oye, ¿te gustaría oír un poco de música? ¡Qué rap! ¿Cómo lo supiste? ¡Me fascina esta canción! Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti